Ya estamos en el último bloque de Unidiversidad Noticias, edición central. Recuerden que pueden vernos a través del canal número 30 de la Televisión Digital Abierta y también a través del canal número 22 de Super Canal HD. Nos venimos diciendo a lo largo de la hora que se realizó el día viernes en el comedor universitario el debate que tiene que ver con las elecciones de la Universidad Nacional de Cuyo en donde se renuevan las distintas autoridades, ya sea rector o vicerector o en el caso de las unidades académicas, representante del Consejo Superior, Consejo Directivo y también decano y vicedecano. A partir de esto se dio un debate organizado por Fadiung el día viernes y que va a ser transmitido luego del noticiero, no se muevan de ahí porque después del noticiero a partir de las 22 va a estar el debate completo que se dio el día viernes. Tenemos para compartir con ustedes una nota con alguno de los dichos que dijo Daniel Pizzi que es el candidato interclaustro, Andrés Azarchú, Universitarios Independientes y Adriana García, Convocatoria Universitaria, que nos decían esto después del debate. Esta es la única instancia que vamos a tener para debatir las propuestas pero sobre todo y así como nos propone Fadiung, analizar la puesta en marcha del convenio colectivo de trabajo, la regularización de la planta, el proceso de efectivización, los que han quedado sin ser ciudadanos universitarios, hospital, orquesta, deporte. En cuanto al debate tenemos las mejores expectativas porque creo que aunque no lo hayamos hecho explícito entre los tres candidatos tenemos un buen diálogo y creemos que debemos ser realmente un ejemplo de convivencia democrática. Yo creo que ha habido una muy buena planificación desde el punto de vista de lo que es el diseño en sí del debate. En primer lugar porque vamos a tocar temas específicos relacionados con la preocupación de Fadiung en relación a las paritarias. Posteriormente vamos a tener un espacio para explicar muy sintéticamente en qué estamos pensando cada una de las fórmulas. Compartimos la palabra de los tres candidatos que aspiran a ocupar el lugar de rector de la Universidad Nacional de Cuyo. Elecciones que se van a realizar el día 7 de junio, el día jueves de 9 a 19 van a poder acercarse a las unidades académicas a votar. Bueno y antes del cierre tenemos una invitación porque este martes se presenta Reflejos en el Teatro Independencia y también lo hará el martes de la próxima semana. Vamos a ver una nota que le hacíamos a Ariel Blasco, el director de la obra. Es una sexta temporal, lo cual es muchísimo, estamos como muy contentos con eso, nos da mucho placer hacer la obra la verdad, contentos de siempre estar ahí en ese espacio por ahí tan atípico, ese día tan atípico, los martes a las 10 de la noche. Es una obra que por ahí trata sobre el mundo de la oficina si se quiere, un mundo empresarial, una oficina, qué sé yo, pero que trata sobre todo lo que no tiene que ver con el trabajo. Y nada, en algún punto es cómo se van las relaciones y cómo se va carcomiendo cositas, estas cositas y cómo eso empieza a influir en la vida de la gente por fuera después del trabajo. Los martes, martes 5, martes 12 a las 22 horas en la sala buffet del Teatro Independencia, es capacidad limitada, por lo cual hay que meterse a la página reflejosteatro.com.ar a cargar allí la función deseada y las reservas, hay que reservar y después vas directamente al teatro y tenés que entrar por el costado, por Calle Espejo, no por Chile, por Calle Espejo, todo muy complejo, pero bueno, ahí hay una persona que te va a estar recibiendo y te va a acompañar, te conduce hacia el primer piso que es donde hacemos el espectáculo. Bueno, ahí pasaba Ariel Blasco, el director de Reflejos, haciendo la invitación para que no se pierdan la oportunidad de ver la obra en el Teatro Independencia. Ya casi estamos cerrando el programa de hoy y obviamente tenemos que repasar lo que ha sucedido con las monedas extranjeras aquí en la provincia de Mendoza. Vamos a ver el comportamiento del dólar. Cerro hoy para la compra en Mendoza, 25 pesos con 30, para la venta 26 pesos con 20. El euro cerraba 30 pesos con 10 para la compra, 32 pesos con 20 para la venta. El real cerraba 5 pesos con 20 por unidad para la compra, 7 pesos sin centavos para la venta y el peso chileno 0,038 centavos por unidad para la compra, 0,043 centavos por unidad para la venta. Y después de esto, todo el mundo quiere saber cómo está el tiempo, si va a seguir frío, así es que Gastón, contanos. Bueno, tenemos que hablar del tiempo, yo por lo menos semana corta, así no tengo ningún problema, al actual 5 grados nublado, muy frío. Nosotros estamos en el parque, hace mucho frío acá cerca, justamente en el canal. El día martes mañana una mínima de 13 y una máxima de 13, también va a estar nublado. Y el día miércoles, nos vamos acercando al viernes, el día más importante, siempre digo lo mismo, el día miércoles una mínima de 5 y una máxima de 15, nubosidad variable en la ciudad de Mendoza. Hace frío, y este frío está para una chocolatada, unos churros, por lo menos llegar a casa y tomarse algo caliente. O unas buenas lentejas, ¿por qué no? Un buen plato de lentejas viene bien. Está bien, sí. Con 5, 6 grados que tenemos. Se le agrega calorías, ¿eh? Sí, hay que ponerle calorías. Y recuerden que ya se viene el debate, los volvemos a invitar, porque van a tener la oportunidad de conocer a cada uno de los candidatos a ocupar el cargo de rector en la Universidad Nacional de Cuyo en las próximas elecciones. Ahora sí, nos despedimos. Regresamos mañana a partir de las 21 por el canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Será hasta mañana. Tinta orina. Se va, se va. Se va, se va. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí. Hace frío ya. Hace frío ya. Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti, mi corazón. ¿Qué es la vida?